Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de estos salpicaderos vintage que van a poner a cualquiera en hora y bueno, se sacaron directamente de automóviles de hace varias décadas y se transformaron en unos espectaculares relojes alarma con otras funciones que son mucho más modernas y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, en 2020 los creadores de la marca Rengeuch tuvieron la feliz idea de transformar los tableros de instrumentos de algunos emblemáticos automóviles de los años 1960, 1970 y 1980 en unos llamativos relojes alarma de sobremesa pero manteniendo su diseño intacto sin ninguna modificación los relojes son originales, no son réplicas y para su realización se eligen en desguases o suministradores de piezas antiguas de los que están en mejor estado para usarlos sin restaurar se mantienen los pequeños arañazos o desgastes que indiquen el paso del tiempo aparte del kilometraje original que marcaban y todos los detalles que muestran su autenticidad en algunos coches, incluso marcas o anotaciones que hicieron los dueños originales de esos mismos vehículos bueno, todos estos tableros e instrumentos se mantienen intactos porque se seleccionan los que no poseen grietas o roturas por dentro se limpian y se reparan para que el reloj ya sea digital o analógico el sistema de alarma funcione de forma correcta el toque de modernidad consiste en añadir en la parte superior un sistema de carga inalámbrica que permite recargar los dispositivos tales como smartphone o audífonos sin cables pero sin modificar su diseño o su estética que permanece inalterada por el momento poseen cuatro modelos a la venta pero ya están trabajando para ampliar la línea con llamativas instrumentaciones procedentes de coches como Mercedes Benz o Porsche aunque todo depende en función de la disponibilidad de los salpicaderos originales cada uno de los modelos que hoy en día están a la venta tienen un precio de 869 euros algo así como 80 mil pesos chilenos y son principalmente de coches alemanes aunque también existe uno que es de un coche francés muy fácilmente identificable y que poseen unas proporciones bastante distintas todos poseen un peso de entre 3,8 y 4 kilogramos y sus dimensiones están entre 35 y 46 centímetros de largo de fondo tiene 17 y de alto 15 salvo en el modelo francés que pesa menos y es más vertical y acá están y a continuación hay que retar a cualquiera a identificar la procedencia de cada uno de ellos la solución al final del texto bueno, acá podemos ver en imágenes como son cada uno y bueno, la solución es la siguiente el Opel Cadet V año 1965 a 1973 el BMW Serie 2 año 1966 a 1977 el Opel Cadet V 1965 a 1973 y el Citroën GSA 1979 a 1986 y con esto me despido adiós, que me fuera chao